¡Cantad al Señor, pueblos todos de la tierra! ¡Graciores, dadle gloria! ¡Cantad al Señor, pueblo de la tierra! ¡Naciones, dadle gloria! ¡Por qué grande es su amor hacia nosotros! ¡Es eterna su misericordia! ¡Graciores, dadle gloria! ¡Cantad al Señor, pueblos todos de la tierra! ¡Graciores, dadle gloria! ¡Por qué firme es su amor hacia nosotros! ¡Su fidelidad dura por siempre! ¡Graciores, dadle gloria! ¡Cantad al Señor, pueblos todos de la tierra! ¡Graciores, dadle gloria! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Celebramos la Eucaristía Y empezamos reconociendo nuestros pecados Y pidiendo perdón al Señor En nuestra necesidad recurrimos a ti Señor, ten piedad Sin ti no podemos nada Cristo, ten piedad Lo podemos todo si tú nos confortas Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en lo alto del cielo Y paz en la tierra Gloria a los hombres que ama el Señor Te alabamos, te glorificamos Te adoramos Te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado A la derecha del Padre A la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Solo tu Señor Solo tu altísimo Solo tu altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Dios Todopoderoso y Uso. Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo del libro del Éxodo. En aquellos días Amalek vino y atacó a Israel en Refirín. Moisés dijo a Josué, escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalek. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte, con el bastón de Dios en la mano. Hizo Josué lo que le decía a Moisés y atacó a Amalek. Entre tanto, Moisés, Arón y Hur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía a Israel. Mientras las tenía bajadas, vencía a Amalek. Y como le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase. Mientras, Arón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo, a filo de espada. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu piel, tu guardia no duerme, no duerme ni reposa, el guardia de Israel. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda a su sombra, el Señor está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda a su sombra, el Señor te guarda de todo mal. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. La segunda palabra es de la segunda epístola que le escribe San Pablo a Timoteo, que era uno de sus más fieles seguidores. Y se la escribe desde la cárcel. Y en esto que se va a proclamar hace referencia a un aspecto que parece que le preocupaba bastante a San Pablo. Porque tanto en esta epístola como en la primera le insiste a Timoteo en esto, que era en primer lugar advertirle del peligro de los falsos doctores en las primeras comunidades cristianas y luego también advertirle de los peligros del mundo. Y es bastante curioso porque la descripción que hace San Pablo de esos peligros a los que va abocado el ser humano se corresponde mucho, bien podría ser una definición perfecta de lo que es la sociedad hoy en día. Habla de un hombre ensobervecido, un hombre que prefiere los placeres del mundo a Dios, un hombre irreligioso, que miente, que calumnia. Y San Pablo, además de hacerle esta advertencia, le da una respuesta. Le dice cuál debe ser su posición ante esto. Os invito a escuchar. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y, además, útil para enseñar, para orgullir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos, por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, argulle, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Palabra de Dios. El evangelio que se va a proclamar esta noche es según San Lucas y esta es la parábola del juez y de la viuda importuna. Y con este evangelio se nos quiere invitar a no cesar en la oración. Os invito a escuchar. Aleluya, 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 aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo. «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió. Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche o le dará largas. «Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra». Palabra del Señor. Bien, pues después de escuchar esta palabra, si hay alguien que frente a esta palabra se ve dentro de ella y quiere decirlo, te invito a que lo hagas. Ánimo. Gracias. 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 La primera es cómo Moisés dice el texto, ante los enemigos, a los amalecitas, se ve débil para luchar contra este pueblo y lo que hace es poner las manos en el monte, las manos elevadas con el callado. Ese callado que cuando aquella primera vez, no sé si os acordáis, cuando Dios manda a Moisés a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés dice, pero yo ¿quién soy? Si yo además ni sé hablar ni nada. Y para convencerlo, entre los signos que le da, es ese callado que llevas, ese bastón de pastor, tirado al suelo y se convirtió en una serpiente. Dice, hay un librito por ahí, se llama Moisés, contado por los sabios, que narra esto. O sea, cómo este callado fue uno de los signos de los que Dios se valió para que Moisés aceptara que era Dios quien le iba a sacar, que no era él, que no se preocupara si valía o no valía, si era fuerte o no para sacar a un pueblo de la esclavitud del faraón en Egipto. No te preocupes, ese no es tu problema. Tú fíate de mí. Punto. Bien, pues aquí, ante estos amalecitas, hace lo mismo. No dice que estaba rezando, ¿eh? Nosotros deducimos que las manos alzadas es el signo de rezar, ¿no? Pero aquí no ponen que estuviese rezando. Aquí alza las manos con él callado como para presentarle a Dios su incapacidad de nuevo. La incapacidad frente a un pueblo que es más fuerte. Esto se repite a lo largo de la historia de la salvación. ¿Os acordáis cuando David va a luchar contra Goliath? Al final, ¿qué se pone David? Pues coge el zurrón de tirar piedras y va a Goliath y Goliath, incluso lo despreció. Le dice, ¿pero tú dónde vas? Ahí estaba Goliath, todo él uniformado, más grande, cumbia sin pan. Es decir, ¿pero qué te piensas que soy un perro? Que vienes a mí armado de así, con un zurrón, con estas piedras y una onda de estas. Y le pegó una castaña que le pegó justo la única parte que tenía libre de la armadura que llevaba a Goliath. ¡Pum! Al suelo. Fue y con su misma espada cogió la mano, ¡zas! ¿O acordáis de Gedeón? Bueno, y también del rey David, ¿no? ¿Os acordáis cuando después de haber vencido ya siendo rey David a varios pueblos enemigos, se pone a hacer un censo a ver con cuánta fuerza humana contaba? Y allá que va el profeta del turno y dice, ¿pero qué haces? ¿Por qué has hecho este censo? E inmediatamente David dice, anda, es verdad. ¡Qué tonto soy, che! ¡Qué tonto! También creo que otra vez voy a ser yo el que va a vencer a los enemigos, ¿no? Y dice, pues escoge tres castigos. Le dio a elegir, bien. A contar con las fuerzas. O el mismo Gedeón, ¿no? Que llevaba una tropa grande y dice, no, 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 no. ¡Calla, calla! ¿Dónde vas con tantos? Pero ¿dónde vas? ¿No ves que si vas con tanta gente al final te voy a dar yo vencido al enemigo y te vas a creer que lo has vencido tú? No, no, no. Y al final se quedó con unos cuantos ahí de los que cogieron el agua con la boca y a los que habían cogido el agua con la mano. Y bueno, era una forma de seleccionar. No, no, no. Pocos, 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 pocos. Que se note que la victoria te la doy yo. Que la victoria no es tuya. ¿Verdad? Esta es la primera condición. Esto es la historia de la salvación. Así va actuando Dios. Haciéndole ver al hombre que el hombre es frágil, débil, frente al enemigo. Cuando uno ya está así, como la viuda del Evangelio. ¿Veis lo que ha hecho la viuda del Evangelio? Es viuda que en aquel entonces era, pues bueno, no como ahora, que hay muchas viudas o todas, no sé cómo está eso. Pues una supaguica, ¿no? En tiempos de Jesús no tenía la jubilación todos los meses en supaguica, ¿no? a esta mujer que se ha quedado totalmente indefensa pues acude a aquel juez y recalca bien el Evangelio, ¿eh? Que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. Subraya esto, ¿eh? No es que era un juez así filántropo, era un hombre así ay, política. No, no, nada. De eso nada. Ni le importaba a los hombres ni temía a Dios. Y allí ella presentando su debilidad como viuda y su insistencia, dice este texto, dice que ni temía a Dios ni le importaba a este juez. había una viuda que solía ya decirle hazme justicia y esta mujer importunaba. ¿Esto es lo que es ser importuno? Y dijo has venido en el mejor momento anda que no eres pesado ni nada, ¿eh? Es que eres pesado, ¿eh? Eres muy pesado. Eres importuno. Pues este juez repito por no oírla más le hizo justicia, ¿no? Y continúa y dice fijaos lo que dice el juez injusto y si no hará Dios justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche o les dará largas. ¿Tú crees que este juez es más misericordioso que Dios si este hombre que tenía estas dos facetas entre otras escuchó a la viuda no te va a escuchar a ti? ¿No te va a escuchar? Os digo que le hará justicia sin tardar porque se ve impotente se ve débil y además importuna y es muy bonito como termina el evangelio escucha bien cuando venga el hijo del hombre Jesucristo encontrará esta fe en la tierra une vida cristiana con esta fe con rezar así tú rezas así no pues no tenemos esta fe cuando venga el hijo del hombre encontrará esta fe en la tierra o estaremos tan mundaneizados o dice el Papa Francisco que se nos habrá metido en nuestra forma de vivir los criterios de este mundo hasta tal punto de que yo solo yo merezco yo puedo merezco y puedo y además los valores a los que aspiro los valores a los que me gustaría tener son los valores de este mundo pues San Pablo sabe como termina San Pablo dice que muy a gusto me a gusto presume de sus debilidades porque así reside en mí la fuerza de Cristo o sea que si no está en mí la fuerza de Cristo es porque no reconozco mi debilidad no es que Dios no pueda hacerlo es que yo no reconozco mi debilidad por qué venció el pueblo de Israel a los amalecitas porque Moisés reconoce que él no puede por qué esta mujer le saca al juez injusto lo que quiere porque se ve débil e importuna para pedírselo encontrará fe en la tierra tú crees que si viniera hoy el Señor a tu vida encontrará esta fe pues esta ecueristía es para aquellos que reconocen sus pecados y para los que a la hora de tomar el cuerpo de Cristo reconocen su debilidad su debilidad no que son débiles punto no que la reconocen y le gustaría no ser así porque si tú reconoces tu debilidad y dices pero mira ¿sabes lo que te digo? que yo a lo que aspiro es a los criterios de este mundo a mí esta fe de la que habla el Evangelio ni la tengo ¿sabes que te digo? si me aprietas me aprietas me aprietas ni la quiero yo quiero otros valores yo quiero otra forma de vivir yo quiero otra forma de que se desarrolle mi vida eso es lo que quiero tener poseer hacer lo que mi cuerpo me pida y hacer lo que yo quiera pues si es eso que y Dios mira el corazón del hombre pues por mucho que venga la Eucaristía esperemos que la palabra de Dios vaya cincelando nuestro corazón de manera que nos podamos reconocer así tantísima tantísimas veces decimos y por qué Dios no me da y por qué Dios no me pues pregúntate por qué pregúntatelo pero no le eche la culpa a Dios porque este juez que le importaban los hombres y temía a Dios mira lo que consigue esta viuda no hará justicia los que claman ante Dios día y noche tan malo te piensas que es Dios tan malo pensamos que es Dios es que Dios no me da Dios no me da Dios no me da se nos llena la boca ¿eh? ¿a que sí? es que Dios malo pues para que Dios nos dé hace falta estas dos condiciones según la palabra de Dios de hoy pues digámosle al Señor Señor no que me hagas ver mi debilidad sino o sea no que yo sea débil y punto no no sino que me hagas reconocer que mi debilidad no es ajena a tu poder hace falta reconocer la debilidad por eso se nos ha dicho siempre que el camino neocatecumunal es una una instrucción religiosa donde cada día nos va enseñando Dios lo débil que somos y por tanto los necesitados que estamos de Dios si es que realmente yo necesito las cosas de Dios porque a lo mejor no reconocemos que necesitamos las cosas de Dios que lo que necesitamos es la realización de mis deseos de mis proyectos dice el libro de Euteronomio que cuando el pueblo de Israel no escucha no escucha y no escucha por eso los abandonó a los deseos de su corazón es duro eso Dios los abandonó a los deseos de su corazón es fuerte eso ¿eh María? sí y muchísimas veces vivimos así abandonados en los deseos de nuestro corazón pues pidámosle al Señor que nos dé hoy reconocer que la verdad es esta que decía San Pablo a Timoteo cuando le dice todas las instrucciones que le va dando que recurramos a los amores primeros que recurramos a los amores de Dios que son los que en nuestro corazón claman a Dios aunque tú no lo sepas nuestro corazón clama el amor de Dios como la tierra reseca agostada y sin agua así mi alma te busca a ti Dios mío pues cada vez que mis deseos de felicidad los pongo en otra cosa ¿sabes lo que pasa? que cada día estoy más vacío porque estamos deseando el amor de Dios y nos refugiamos en los amores de este mundo y eso es como la comida basura de momento te llena pero a la larga va haciendo su efecto te debilita de una manera fantástica vamos a pedírselo al Señor creo en Dios Padre todo poderoso que nos refugiamos y nos refugiamos que nos refugiamos y nos refugiamos muchas cuáles por dientes tenemos podemos tiempo podemos que nos refugiamos En esta actitud de confianza en aquel que puede, le presentamos nuestras necesidades. Te pedimos, Señor, por la Iglesia, por el Papa, por el obispo de nuestra diócesis, por el obispo auxiliar, por los sacerdotes, especialmente por nuestro párroco, por todos los consagrados de la vida religiosa, que les dé celo por transmitir el Evangelio. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los gobiernos del mundo, por los que tienen poder. Te pedimos que, por todos los conflictos que hay, que se pueda dar la paz. Te pedimos que aboien por la familia y por la vida. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por los mates favorecidos de la sociedad, por los pobres, por los presos, por las prostitutas, que se encuentren algún día contigo, que puedan ver que hay otra forma de vivir. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por esta parroquia, por esta asamblea, por cada uno de nosotros, por todas las pastorales de la parroquia, especialmente por las catequesis. Te pido que nos des un espíritu de servicio. Te lo pedimos, Señor. A ver a un niño que quiera hacer una oración. Te pido, Señor, por papá, por mamá, por los hermanos, por el padrino, por la marina, por los abuelos, por las tuitas y por los tuitos. Te lo pedimos, Señor. Te pido, Señor, por mí, por mi familia, por la iglesia, por Manolo, por los que están en la cárcel, por los pobres. Te lo pedimos, Señor. Te pido, Señor, por mí, por mi familia, por mis padrinos, que si es posible puedan tener un bebé, por el embarazo de mi madre. Y te lo pido, Señor. Te pido, Señor, por mí, por toda mi familia, por que me dé la fe del Espíritu Santo, por los pobres, por los más necesitados. Te lo pido, Señor. Te pido, Señor, por mí, por mi familia, por la iglesia, por la iglesia, por siempre conmigo, por los pobres, por los enfermos. Que me dé la fe del Espíritu Santo. Te lo pido, Señor. Te pido, Señor, por mí, por mi familia, por los curas, por el embarazo de mi tía. Y te lo pido, Señor. Te pido, Señor, por mí, por mi familia, por que me dé la fe del Espíritu Santo. Te pido, Señor, por Miguel Ángel y Manolo. Te lo pido, Señor. Te pido, Señor, por mí, por mi familia, por que me dé la fe del Espíritu Santo, por mi madrina. Te lo pido, Señor. Te pido, Señor, por mí, por mi familia, por que me dé la fe del Espíritu Santo, por mis padrinos, por que me dé la fe del Espíritu Santo, por los más necesitados. Te lo pido, Señor. Te pido, Señor, por mí, por mi familia, por que me dé la fe del Espíritu Santo, por mi abuelo, por mi tita Teresa, por Alfonso, que lo tenga contigo en el cielo. Por el difunto de la parroquia, por la guerra de la Ucrania que se acabe. Te lo pido, Señor. Te pido, Señor, por mi familia, por que me dé la fe del Espíritu Santo, por Manolo y por Miguel Ángel, por todos los sacerdotes, por los pobres, por los países que están en guerra, por la alma del purgatorio. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. Te pido, Señor, por mí, por mi familia, por el embarazo de mi madre. Te lo pido, Señor. Te pido, Señor, por mí, por mi familia, por que me dé la fe del Espíritu Santo. Te pido, Señor, por la tercera comunidad, por mi tita y mi abuela, que lo tenga contigo en el cielo. Te pido, Señor, por mi prima, que sea tu voluntad, que se cure. Te lo pido, Señor. Todas estas cosas te las presentamos a ti, Padre, por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con vosotros. Como hermanos, daos la paz. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y mi salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi canto es el Señor, Él es mi salvación. ¡Gracias! 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 El Santo Señor, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, proclamad entre los pueblos sus hazañas, gritan humilosos que grandes en medio de ti. El Santo de Israel, cantad al Señor, que hizo proezas, anunciadlas por toda la tierra. Gritan, humilosos, exultad, habitantes de Sion, gritan, humilosos, que grandes en medio de ti. El Santo de Israel, gritan, humilosos, que grandes en medio de ti. El Santo de Israel, quien nos separará, quien nos separará del amor de Dios. Si seguros estamos, ni la muerte ni la vida, lo presente ni lo futuro, ni la altura ni la profundidad. Ni otra criatura alguna nos podrá separar, nos podrá separar, nos podrá separar del amor de Dios. Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, entrar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Orad hermanos, por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Orad hermanos, levantemos el corazón libre, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Señor, hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia, con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria, osana en lo alto del cielo, osana en lo alto del cielo. Santo, 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 ¡Hosana en lo alto del cielo! ¡Hosana en lo alto del cielo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 Amén, amén, amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro Paz y tu paz, alegre la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado La paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No mires nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz El pecado del mundo La paz He aquí mi siervo He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace, mi amado, a quien elegí. Haré descansar mi espíritu sobre él, y anunciará el derecho a las naciones, y anunciará el derecho a las naciones. No disputará, ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas. La caña cascada no la quebrará, la mecha humeante no apagará. Hasta hacer triunfar el derecho, hasta hacer triunfar el derecho. Y en su nombre, en su nombre pondrán las naciones su esperanza. La caña cascada no la quebrará, la mecha humeante no apagará. Hasta hacer triunfar el derecho, hasta hacer triunfar el derecho. Al despertar, desafiaré de tu semblante, Señor. Al despertar, desafiaré de tu semblante, Señor. A ti yo te invoco, Señor. Concédeme, Señor, una respuesta. Muéstrame los prodigios de tu amor, porque tú salvas al que se apoya en ti. Porque tú ayudas al que se refugia a tu derecha, como a la niña de tus ojos, guárdame. Al despertar, desafiaré de tu semblante, Señor. Al despertar, desafiaré de tu semblante, Señor. Escucha, Señor, en mi oración, atiende, Señor, a mi clamor. Presta oídos a mi súplica, que mis labios no traicionan, Señor. Salga de ti la sentencia, porque tus ojos ven, tus ojos ven mi rectitud. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Muchas gracias. Gracias. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo. Amén. 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 de la muerte te asistiré pues te he leído como alianza a las naciones te verán los reyes se pondrán en pie los príncipes de la tierra se inclinarán yo te he leído te he leído así on dice ya ve me ha abandonado ya ve me ha olvidado acaso una madre olvida a su hijo de pecho es que se olvida del hijo de su seno pues aunque una madre se olvidase de su hijo yo jamás te olvidaré mírame mírame en las palmas de mis manos te llevo tatuada mírame en las palmas de mis manos te llevo tatuada te verán te verán los reyes se pondrán en pie los príncipes de la tierra se inclinarán yo te he elegido te he elegido te he elegido te verán los reyes se pondrán en pie los príncipes de la tierra se inclinarán yo te he elegido te he elegido oremos oremos señor haz que nos sea aprovechosa la celebración de las realidades del cielo para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos por jesucristo nuestro señor el señor esté con vosotros y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros buen domingo a todos buen día del señor en el nombre del señor podéis ir en paz su fundación está sobre los montes santos el señor ama las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob de ti se dicen cosas estupendas ciudad de Dios recuerdo a Rajab y Babilonia Palestina, Tiro y Etiopía cuando alguno nace en ellas se dice fulano nació allí más de Sion se dice madre porque todos han nacido en ella porque todos han nacido en ella el señor el señor el mismo la apuntó el señor el mismo la apuntó madre madre ciudad de Dios madre madre ciudad de Dios Dios y de Dios, madre, madre, ciudad de Dios.